ok ok este es el vídeo número 46 del curso de php seguimos adelante estamos aprendiendo acerca de vectores arreglos asociativos un conocimiento crucial en el aprendizaje dominio de habilidades en el lenguaje de programación php en este vídeo vamos a empezar haciendo una demostración entre el uso de un arreglo normal los que ya hemos aprendido a utilizar antes en donde tenemos un índice un índice que sobre el cual se guarda un valor entonces vamos hacia el editor de visual studio code lo estoy localizando aquí en esta máquina donde quedó la ventana aquí está ok entonces creemos una nueva carpeta y un folder s 17 ok s 17 vectores o arreglos asociativos asociativos y listo entonces esta vendría a ser la primera demostración demo y 17 01 intro vectores asociativos punto php empezamos aquí a escribir el código entonces escribamos aquí php voy a pegar el código que hay aquí tan si nosotros podemos digamos imprimir en pantalla el valor que hay en la posición 0 esa sería ese sería el número de documento necesitamos recordar el índice 0 digamos que enseguida quiero imprimir la dirección es el índice 2 y después imprimir imprimir el valor que está en la posición 1 el nombre en este orden de instrucciones quiero imprimir los valores en pantalla entonces vamos a ejecutar este código nos vamos hacia el navegador web a ver ahí está el dni la dirección y el nombre de la persona voy a imprimir aquí unos saltos de línea y a continuación a continuación podría utilizar un ciclo para iterar cada uno de los elementos entonces y tendría el valor 0 1 2 ya sabemos que sobre 0 tenemos lo que es el nombre en la posición 1 perdón en el índice 0 tenemos el dni el documento en el índice 1 el nombre y en el índice 2 la dirección entonces si regresamos al navegador y ejecutamos este código es el orden natural en que se imprimir los elementos así de práctico luego ya bueno colocaré aquí único que diga uso de vectores de vectores vectores basados en índices numéricos copio estas dos instrucciones antes de avanzar voy a realizar aquí un commit que diga demostración básica de arreglos asociativos asociativos inserto esto luego vamos a decir uso de vectores basados en índices asociativos esos son los vectores asociativos entonces lo mismo lo podemos representar de la siguiente manera observemos que ahí estamos utilizando la variable registro 2 y para imprimir el dni luego la dirección y el nombre utilizamos esta sintaxis notemos lo fácil que es es tal cual como aprendimos en el vídeo anterior el nombre de la variable y entre paréntesis rectangulares incluimos una cadena de caracteres que representa el atributo dni nombre dirección según como sea necesario listo y luego podríamos utilizar bueno agregamos aquí un salto de línea doble salto de línea y en un ciclo for podemos hacer esto es muy práctico no tenemos que hay aquí entonces tenemos un ciclo for y que dice que para este registro que bueno el que definimos aquí queremos que se itere por llave y valor es lo que significa esta iteración por llave y por valor entonces la llave vendrían a ser los dni y perdón la los atributos dni nombre dirección y los valores los que estoy tachando actualmente esas cadenas de caracteres entonces lo que va a aparecer en pantalla va a ser el nombre del atributo y el respectivo valor separados por dos puntos y un espacio por cada iteración también se agrega un salto de línea regresemos al navegador web presionamos control r para refrescar y ahí está bastante práctico hay una diferencia sustancial entonces donde necesitamos guardar información como si fueran registros como si fueran diccionarios llave valor definición nombre de la palabra y definición entonces este esquema de almacenamiento en vectores los vectores asociativos es lo que necesitamos es lo realmente útil listo qué más tenemos en el documento de en el documento de referencia esta sección de acotaciones dice lo siguiente bueno antes de avanzar haré aquí un commit que diga el uso básico de los vectores asociativos asociativos ya acotaciones cuando tenemos que recorrer en forma completo un vector asociativo en php podemos utilizar la estructura for each la que acabamos de utilizar para este caso para este caso se representa un artículo un producto en donde tenemos las llaves código descripción precio con sus respectivos valores para código 1 para descripción manzanas y para precio 30.25 y en el ciclo for y en el ciclo for que aparece aquí tenemos que el objeto el arreglo asociativo artículo lo vamos a iterar por llave y por valor llave valor así de práctico por cada iteración que hacemos a ver tenemos tenemos el comando ico para imprimir esta cadena fija para la clave espacio dos puntos e imprimimos el valor clave almacena el valor otra cadena fija y luego imprimimos después de esta concatenación el contenido del valor es decir se va a imprimir para la clave código almacén para la clave perdón perdón vuelvo a empezar sería básicamente lo voy a escribir aquí en la primera en la primera iteración sería para la clave código almacena el valor 1 para la siguiente iteración sería para la clave descripción sin la tilde almacena el valor manzana 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 y para la siguiente para la clave precio almacena el valor 30 30.25 esas serán las cadenas que se impriman en el navegador entonces aquí está la explicación inclusive los detalles de lo que acabé a mí se me olvidó incluir los dos puntos no no pasa nada listo yo creo que este a ver este parece ser otro ejemplo copiaré esta segunda demostración a ver están ahí control c o comando c según en el sistema operativo que estén crearé otro archivo que se va a llamar demo 1702 escribamos en vectores asociativos producto punto php o artículo más bien sin la tilde empezamos la codificación bueno aunque aquí verdad que ya ya está el código en el portapapeles del sistema operativo un cómic que diga otra demostración de creación e iteración de un vector asociativo asociativo entonces vamos a ejecutar esto en el navegador ya está entonces tiene lo siguiente para la clave código almacena el valor 1 para la clave descripción almacena el valor manzana si se bien la tarea si se bien la tarea si está bien está perfecto para la clave precio almacena el valor 30.25 nosotros hemos visto como es posible guardar valores enteros valores reales y cadenas de caracteres hasta aquí hasta aquí todo pinta bien ok entonces pienso que podríamos dejar hasta este punto y ya no para continuar en el siguiente vídeo en donde nos concentraremos en este otro caso de ejemplo aquí hay un formulario ya veremos cómo efectuar en qué consiste mejor dicho ok esto en el término esto en el medida